¿Qué te pasa? ¿Que no me has venido a mirar? Por aquí ando dando una vuelta. ¿Y qué pasó? ¿No me va a venir a ver? No, Jorge. No, solo quería echarme unas pupusas con usted. ¿Quién a casa? ¿Vapo está bueno? ¿Vapo? ¿Con todo el Kinder? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! Tenemos una sorpresa a la Mika. Y ella no sabe. Ahora está cumpliendo 15 años. ¿Cuántos? 18. 18 años está cumpliendo la Mika. Tenemos una sorpresa ahí. Espero que venga. Esta es la sorpresa. Esta es la sorpresa que le tenemos a la Mika. Lupita. A la Lupita. Que rompemos la casa para que se mire bien. Sí. No voy a meter los dedos antes. No, no, no. Cuidado. Si lo metes... Lupita. ¿Qué dices? No, no, no he... No, no, no he... No, no, no he... No, no. Miren, miren, miren. Naraná. Sí, ¿cómo? Hablan para que mire. Qué rico. Felicidades 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 Lupita En sus Dieciocho Y se me cae La Lupita se está echando Dieciocho años Con ese cuerpo que tiene Bien Así que ahí le tenemos el pastelito Vamos a esperar Que venga Y la vamos a comer Ahora en esta ocasión le quiero presentar A nuestro amigo Juan Ahora formará parte de lo que es Pulgarcito TV Y juntos le tenemos una sorpresa A la amiga y allá viene Vénganse Pues sí Yo creo que tiene mal en el pastel Ahí viene la amiga Y me trae regalo la amiga ¡Felicidades! 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 ¿Y qué está bueno aquí? ¿Nosotros? Yo andaba de casa en casa recogiendo regalos ¿Qué te regalamos? Por aquí Una loción que huele rica No la sientes No, está rica Está rica Me regalaron esto también Y una niña me regaló esto Solita Como solo mechuda la niña Miren Me regaló buñón De hecho de ver que me pongo buñón Y unas colas de seguridad Dijo que esta mujer no se peina Está bonito No, nosotros porque nos comamos unas cupuzas aquí Y la moto, ¿quién es el avión? ¿La moto? Que veo que anda la llave Ah, la moto me la di yo solita Y anda ese regalito también Es verdad Para los cheris ¡Tarán! Música Voy a llover Ese fue el regalo, agarré momita a cada uno Le dieron una torta con mollo Me regalaron una torta con mollo Patalela Es lo mejor de todo, que tiene hoyito Sí Una frisera Un anillo No, yo creo que me queda de collardo Sí En la cintura Pues aquí estoy Quiero cinco cupuzas Yo beso Sí ¿Quién está haciendo cupuzas? No sé Yo le había invitado a una cupuza Qué rico Un amor de gorrita En esta navidad Ahí Ahí ¡Oh! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Sorpresa amiga! ¡Se merece el gorrito! ¡Sorpresa amiga! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Oye no sé! ¡Que le encantamos! ¡Que le encantamos! Espere, espere, espere Hay que ponerle las velitas ¡Vacera! ¡Yah! ¡Vacera! ¡Vacera! ¡Taco al revés! ¡81 de la vez! Tiene que poner la cara ahí Sí 18 años, se está quebrando la mica, que se siente tener cumplir los 18, saber que mañana voy a madrugar al Dui Centro a comprarme, a comprarme, a sacar al Dui, ya que ustedes me están celebrando 18 años, futuro dewn no Siempre, siento que yo cumplí 15 minutos, así que está que mí que supo las googlees, que la mi la ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? ¿Qué es la mierda? Jóganla en la mesa. ¿Qué bueno que ven acá las chicas? ¿Y Lupita, no? Sí, ajá, que ven acá primero. Felicidades, Lupita. Lupita. En sus 18. Pero no me vayan a empujar. No hombre, que lo chupe, que lo muerda. Que lo muerda. No hombre, no, mire. Que lo muerda. Dale, dale, dale. Aquí voy a tener mis manos. Juan. Que lo muerda. Hágase un poquito más para el gorrito. El gorrito, puede hablar. Por las intenciones que tiene. No, pero yo no voy a hacer. Miren las manos mías. No, el plato mía. Traigo escudo preparado. Quita el plato. Es que no va a ser duro. Ay, este es Juan. No, muchachito. No, yo no fui. No, yo no fui. Quiero verte. Bye. No, ¿cómo se? Ay, no, las pestañas postezas, amiga. ¿Vos fuiste para Juan? No, yo no fui. Él sí. ¿Quién fue? Yo tenía las manos allá. Sí, yo aquí grabando. Él fue, güey. Ya ganó. Mi maquillada estúpida. Levanté los ojos. Va a echarse agua mejor. Oh, oh, oh. Va a sacarse los mocos. Me hicieron la mala cosa a Santa Cruz. Se arruinó, se arruinó el donero. Estaba preparada ahí por si me quedaba sin maquillas en cara sucia. ¿Qué pasó, Mika? Espérenme. Espérenme. Se la tengo. Es que aquí le quedaron las pestañas. No, yo no uso pestañas postezas. Aquí le quedaron las cejas, ¿verdad? Esa imagen, esa me ve. Salen las pestañas pegadas en el pastel. No, no he visto. ¿Y la frente? Solo aquí se echó unos cachetes. Digo, lo aquí. Es que la frente lo queda muy chévere. La frente es más prieta. Ajá, es cierto. Espérenme. Déjenme echarme un poquito de navidad. Sí, mamá. Es como cuando las copas van a ver. Sí. ¡Un, dos, tres! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Ahhh! ¡Ay no! ¿Qué pasó? ¡Me mareé! ¡Así me mareé y yo con los ojos cerrados! ¡Pero eran tres menos, mujer! Sí, pero me las dieron por dos veces. Una en no sé dónde y la otra ya dónde metería en el pastel. ¡Y otra que gase de las rayas botellas! ¡Ay no! ¡Qué amica más malas! ¡Qué amica! ¿Ya le gustó la canción? ¿Ya le gustó la canción? La de las que canta aquella mujer más bien. ¿Cuándo? ¡Ay! ¡Ay, Gina! ¡Me regalo! ¡Justo donde! ¡Justo en el verocentro! ¡No la agarraré ahí porque van a caer! ¡Wow! ¡Todas! ¡Ay amica! ¡Son soditas! ¡Qué ricas! ¡Son sodas! ¡Ay a dónde lo dejamos! ¡Aquí vale oro mucho! ¡No lo venga a botar! ¡Hey, Nico! ¡Aquí está el medio! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Bola me quieren ver! ¡Te la regalo, amigo! ¡No lo venga! ¡No lo venga! ¡No lo venga! ¡No lo venga a botar! ¡No lo venga! ¡No lo venga! ¡Amica! ¡No lo venga! ¡Suscríbete! ¡No lo venga! ¡Para que te acabe tu maquilla! ¿Puedo abrir? ¿Papel de ese? ¿Papel de ese? Allá vamos a abrirlo. Aquí unos cuantos dólares. Queremos ver. Queremos ver. ¿Para qué metas los billetes que nos van a caer hoy? Sí, cambista me voy a hacer. Al mercado me voy a ir. Jeans. Y una toalla para que se vaya a bañar. Porque no se va a entrar. Vaya. Ya que no las había lavado. Ay, gracias a Mika. ¡Oh, Miki! ¡Gracias mis amores! Exacto, para el 25 de... Me quedo. Yo digo que sí. Y aquí vamos a dejar la... Y si no le quedan le vuelan un pedazo. O de aquí o de aquí. Qué chico. Esta me da ganas de quitárselo. Ahí está. No, no, no. Me van a hacer llorar. No. No, 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 no. No. Ya está llorando. ¿Papá, papá? Tengo sentimientos encontrados. Me dice encontrar. Yo en la mañana la llegué a despertar y aquí le vamos a dejar el video del regalo que le dimos a la Mika. Gracias amigos, gracias jefe. Ahorita ahí vamos a poner el video. Bueno, aquí estamos en la casa de Lupita, celebrándose los que está, 18 años, le vamos a hacer entrega este regalo, que lo lea. Ahorita ahí vamos a poner el video. Ahorita ahí vamos a poner el video. Ahorita ahí vamos a poner el quequito a la Mika. Ahorita ahí vamos a poner el video. 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 Ahorita ahí vamos a poner el video.